Y que nadie quiera, que existe en la vida Pero me ha llegado, a mí este momento Y la verdad que te digo, me nace un amor Pero me ha llegado, a mí este momento Y la verdad que te digo, me nace un amor ¡Viva! ¡Viva Quito! ¡Viva! ¡Viva Quito! ¡Viva! ¡Viva Cuenca! ¡Viva Cuenca! ¡Viva Cuenca! ¡Viva Cuenca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Pampa! ¡Viva Pampa! ¡Viva Pampa! ¡Viva Guapo! ¡Viva Pampa! Y en su linda boca, su grado cantor, tiene su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida, tiene los que dan en esta vida para ser bonita. Treinta y siete años cruzan por su vida y está en su delito, Dios besó su doble, la dolorosa y linda que mi Dios la bendiga. Beso, 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 beso. Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida, tiene los que nadie tiene en esta vida para ser bonita. Diecisiete años cruzan por su vida y está en su delito, Dios besó sus labios, la dolorosa y linda que mi Dios la bendiga.